Que buena raza, yo soy el compa Lexvía, vamos a darle aquí un corrido nuevo para todas las razas que le gustan los corridos Vamos a mandar unos saluditos aquí rapidito Para mi compa Ruiz Ramírez, para el compa Hugo de Lincoln Music, Nito Morales, Vianney Palacios, Jorge Almir, Ana Cuevas, Kimberly García Daniela Guillén, Brianda Hernández, para el compa Juan, Jessica Gutiérrez, Edwin Chávez, Ernesto Ramírez Manuel Quijas, Jorge Spitia, para Elisa Reyes, para el grupo La Muestra también Esto dice más o menos el corrido del compa Vic, dice más o menos así A mí me dicen el Vic, es porque mi nombre es Víctor Tengo buenos camaradas, no faltan en la pesteada, muy feliz por ellos viviendo Ellos siempre me acompañan, nunca me dejan solito El viejo es un buen amigo, Martín Moriela es mi primo, también mi carnaletito No lo niego que me gustan las apuestas, sin tomarme unas canitas, no más pa' empezar la fiesta A mí me dicen el Vic, es porque mi nombre es Víctor Gracias, gracias, espero muy pronto